blog más día 23 bueno no puedo creer ya es día 23 o sea queda este blog más y dos más no más, así que bueno hagamos el calendario de advientos bueno, dos días, tres horas, cincuenta y cinco minutos, acá abrir regalo y que es, ahí son como regalitos y cartas, no sé acá bueno, ahí queda bueno, acá estoy haciendo la masa de la pizza que bueno, ya terminé mezclar la está elevando todavía falta, así que no voy a abrir la cosa pero después le muestro como queda la masa bueno, acá en el día al final me puse una curita bueno, lo del otro día el miércoles fue que me quemé sacando las galletitas me voy poniendo una curita acá para no no terminar de arrancarme ahí la ampolla a mí me da risa que tipo en el blog más de de ayer paso de mostrar los fideos que almorcé a mostrar cuando estaba haciendo las galletitas a mostrar las empanadas que hice no sé es como nada que ver todo pero no sé entonces termina blog más cómo va a ser después del blog más todo yo no me acuerdo cómo fue el otro año bueno, hasta acá llega este blog más otro blog más más que se termina solo quedan dos blog más más pero bueno si les gustó pueden dejar un like suscribirse al canal seguirme en Instagram en Facebook, TikTok link en la descripción en el canal principal los de los de los de Roma es link en la descripción y nos vemos mañana en el blog más día 24 chao chao